Desde ya hace años, los humanos les preocupa el hecho de que nuestro planeta Tierra no va a poder acoger vida para siempre y con ello perder todo lo que hemos conseguido, toda nuestra historia y todo nuestro futuro. Si queremos evitar la extinción de la raza humana y perdurar más allá del fin de nuestro planeta, la única opción recae en mudarnos a otro lugar. Aunque parezca una historia de ciencia ficción, es cierto que con el tiempo podríamos encontrar la manera de lograrlo y aparte de localizar un planeta habitable, también tenemos que superar la colonización del mismo. Para ello, necesitamos aprender y entrenarnos en la manera de establecer una base y construir una colonia viable fuera de nuestro planeta. Los científicos se han dado cuenta de que necesitamos volver a la Luna y así poder establecerse, investigar, explorar y recoger toda la experiencia que podamos antes de ir a colonizar, por ejemplo, Marte. Y aunque hace ya muchos años que hemos visitado ese lejano lugar, son muchos los desafíos tecnológicos que nos vamos a encontrar. Como por ejemplo, el material con el que construimos nuestros refugios, ya que tendrán que aguantar temperaturas tan extremas como unos 150 grados bajo cero por la noche y más de 100 grados por el día, aparte de la abrasión de los rayos cósmicos y el viento solar. La gravedad inferior puede facilitar la construcción de la base, pero también nos perjudicará su polvo lunar. Y es que una gran capa de ese fino elemento recubre toda la superficie, y es muy difícil de limpiar de los trajes y elementos espaciales, además de no saber qué peligro puede traer respirarlo, que seguro que alguno hay. Cualquier excavación o alteración de este polvo y la baja gravedad harán perder muchísima visibilidad durante mucho tiempo, ya que quedaría en suspensión, así que será un problema que se tendrá que solucionar rápidamente por los ingenieros lunares. Nuestro planeta Tierra está protegido de las lluvias de meteoritos por la atmósfera, que consigue desintegrarlos antes de que lleguen a tocar la corteza, cosa que no pasa en la luna al no tener, y por eso hay tantos cráteres lunares. Así que también tendrá que ser algo a tener en cuenta para poder sobrevivir. Aunque el clima es incompatible con la vida, hay un emplazamiento que está estudiado por su viabilidad. El borde exterior del cráter Peri sería la mejor opción. Aunque da al sol constantemente y hace calor, su temperatura es estable, por lo que se puede llegar a controlar. Además, la luz constante ayudaría a los cultivos para poder ser autosuficientes en la estación. Otro recurso indispensable estaría en el interior del cráter, donde en su profunda oscuridad encontraríamos agua congelada necesaria para la vida de los colonos. Este es el primer paso hacia la evolución de la raza humana. Es una opción de futuro, aunque no pasa lo mismo en antenas, donde una colonia ya se ha establecido en la primera base lunar del canal. Si queréis conocer a unas hormigas que escaparon genéticamente de una especie para poder ayudar en el bien de la evolución de los insectos, habitando y desarrollándose en el lugar más futurista, no os perdáis el capítulo de hoy. Gracias por estar aquí, suscríbete para formar parte de la colonia y no olvides activar la campanita. Bienvenidos un día más a Antenas. Como hemos visto en la intro, hoy va de configuraciones futuristas. Y es que desde Hormigueando.com nos ha llegado este hormiguero modular de base lunar. Recordad que este y más modelos los podéis conseguir con un descuento por ser de la colonia aplicando el código Antenas. Este set consta de un módulo nido con un sistema de humedad por evaporación y un tubo depósito para que sea constante. También un nido sin humedad. Una amplia zona de forrajeo con bebedero incluido. Este sistema consta de un tubo con una esponja PVA que humedece un cilindro absorbente para que las hormigas puedan beber. Y por último, el módulo observatorio, formado por una cúpula transparente para poder ver a nuestras pequeñas más de cerca. Aparte, también trae las conexiones para unir y ampliar módulos y unos filtros rojos para oscurecer las cámaras. Cada lateral tiene una abertura y los forrajeos se pueden destapar rápidamente si fuese necesario. Tiene unas pequeñas ruedas de goma que lo mantendrán fijo en su sitio presionando lo suficiente sin dañarlo. Los nidos tienen micro ranuras para la ventilación que encajan perfectamente con los filtros rojos. Vamos a abastecer la estación. Lo primero es proveer de agua potable a nuestras colonas. Y también añadir agua al depósito del nido húmedo. Los laterales tienen tapones para ir añadiendo o quitando módulos. Gracias a los conectores que unen los módulos de una manera eficaz, podemos hacer todas las combinaciones que se nos ocurran. Yo he planteado esta, aunque en cualquier momento la podríamos cambiar. Ponemos filtros, tapas y tendríamos operativa nuestra estación a la espera de la colonia. ¿Qué os parece? Vamos a hablar de nuestras astronautas. Y es que estamos ante una especie muy singular. Ya que hace relativamente poco se ha descubierto por medio de la genética que pertenecen a una especie diferente de la que creíamos. Antes estaba catalogada como un subgénero del género fórmica, hasta descubrir que era un género diferente y única en el mundo, y de origen ibérico. Hablamos de la iberofórmica subrufa. Casi idéntica a una fórmica, pero con algunas variaciones. Se distinguen por el perfil del mesosoma, que sería la espalda para hacernos una idea, muy curvado. Está cubierta de ketas, que es como llamamos a los pelos de las hormigas. Tienen el peciolo redondeado en vez de aplanado. El gastro es oscuro y el resto del cuerpo es marrón rojizo. Miden alrededor de unos 6 milímetros, y viven en zonas secas soportando fácilmente el calor. Como adaptación a las altas temperaturas, pueden levantar su gáster por encima del tórax, y son muy veloces para atravesar el suelo abrasador. En estado natural se alimentan de pequeños artrópodos. Entre su dieta también se encuentran otras hormigas. Aparte también se alimentan de néctar y savia de algunas plantas, incluso a veces de semillas. Sus colonias son de una sola reina. Sus vuelos son en julio. Y como ya hemos comentado, solo las podemos encontrar en el sur y sudeste de España, desde el litoral hasta unos 1.300 metros, y en el este de los Pirineos franceses. La cría de las fórmicas e iberofórmicas en cautividad puede resultar a veces difícil, ya que son especies que necesitan gradientes de humedad para adaptarse eficazmente. En este caso, esta configuración de la base lunar me ha gustado porque le puedo ofrecer una opción más húmeda y otra más seca, para que ellas elijan. Principalmente porque he detectado algún ácaro blanco en el tubo. Que sin llegar a ser dañino para las hormigas, puede ser un problema en el desarrollo de la colonia si empiezan a proliferar. Así que le voy a dar la opción a la colonia de que decidan qué hacer. Para ello, y como siempre intento hacer, no voy a forzar la mudanza. Simplemente voy a hacer una compuerta de conexión de la cápsula de lanzamiento a la escotilla principal de la base lunar. En otras palabras, como ya os he enseñado en otros vídeos, voy a usar un tapón de un tubo de ensayo para hacer una conexión cómoda y segura. Simplemente cogeremos el tapón, cortaremos la parte del extremo y con cola termofusible acoplaremos tubos de diferentes tamaños para que encajen perfectamente. Y ya tendríamos todo preparado para la mudanza, así que ¡vamos allá! Seguramente se estén bastante tiempo en el tubo, ya que no creo que estén incómodas, pero me siento mucho más seguro dándoles opciones con diferentes gradientes y zonas de una forma fácil y sencilla. Me ha parecido curioso y me ha gustado mucho este tipo de hormiguero creativo modular, que podemos ir ampliando con un sinfín de posibilidades. Dejadme en los comentarios qué os parece este sistema y la colonia mientras esperamos que crezcan y ocupen esta fantástica base lunar. Comentad y recordad que podéis contactar por la fanpage Antenas en Facebook o contactar por la web, todas las direcciones las dejo en la caja de la descripción. Y como siempre, gracias por haber visto el vídeo y nos encantaría que formaseis parte de la colonia, para eso suscribiros y no olvidéis activar la campanita. Seguir Antenas también en Instagram para poder ver imágenes de todas las colonias y ahora también nos podéis seguir en TikTok para ver cortos de todas las hormigas. Y recordad, si os ha gustado el vídeo, vuestros likes y comentarios son súper importantes para seguir haciendo más. Volved pronto.